Muy buena noche, tengan todos ustedes amigas y amigos de Guanajuato. Mi nombre es Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, servidor de ustedes, diputado local y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la 64ta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato. Y me pongo en contacto con ustedes para hablar de un tema muy importante que es el relacionado con el retraso en la distribución, en el abasto de combustibles de gasolina en nuestra entidad, en Guanajuato. Y para ello quiero remontarme a unos días atrás, en específico al pasado 27 de diciembre, en donde nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dando continuidad al cumplimiento de sus compromisos de campaña, en particular el combate hasta su erradicación de la corrupción, que es el principal mal que afecta a nuestro país, dio a conocer el plan de combate al robo de combustible. El famoso huachicol, tan solo en el año pasado, durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, un sexenio para olvidar, el robo de combustible representó una sangría, una pérdida para las finanzas públicas de aproximadamente 60 mil millones de pesos, 60 mil millones de pesos que representa el presupuesto de un año de varios estados del país o de entidades más o menos aproximadamente como Chiapas o Michoacán. Se dejaron de construir muchas escuelas, muchos caminos, muchos hospitales, se dejaron de dar becas, ayudas, apoyos para los que más lo necesitan por esta pérdida de 60 mil millones de pesos. Una situación, el robo de combustible que se remonta a, para no irnos muy atrás, a la administración de Calderón y que se agravó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto del PRI. Y ahora, pues hay que combatir este mal, hay que pararlo, hay que concluirlo, pues además en específico aquí en el estado de Guanajuato, todos sabemos que el robo de combustible, el huachicol es la principal actividad delictiva en nuestra entidad y que ha generado esta ola de violencia nunca vista, que tan solo el año pasado representó más de 4 mil homicidios dolosos y convertir a Guanajuato en la principal entidad con violencia y con inseguridad de todo el territorio nacional. Una verdadera vergüenza. Y por eso es que se están llevando estas acciones muy puntuales de combate al robo de combustible. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues ordenar el cierre de los ductos para revisar dónde están todas las tomas y cambiar la logística de distribución del combustible. Yo tuve conocimiento que hace unos días atrás salieron de X refinería o centro de distribución una cantidad equivalente a 80 mil barriles de petróleo. Se fueron por un ducto y no llegaron a su destino. Se lo robaron. Se habla, lo dijo nuestro presidente López Obrador, de un Pemex paralelo. Es tal el tamaño de la industria delictiva del robo de combustible que se podría hablar de un Pemex paralelo, en donde por supuesto altos directivos de Pemex, de la administración en particular de Enrique Peña Nieto, altos funcionarios del gobierno federal de la anterior administración encabezada o descabezada por Enrique Peña Nieto, pues son cómplices, son partes, porque no se puede concebir un robo de 60 mil millones de pesos sin la participación, sin la anuencia, sin el beneplácito de altos directivos de Pemex y de funcionarios de alto nivel a nivel federal, empezando por el presidente de la república de aquel entonces, Enrique Peña Nieto. Al día, aproximadamente se robaban entre 780 y mil pipas. Y ahora, el día de ayer, dio a conocer Andrés Manuel López Obrador, que se bajó a 177 pipas. ¿Qué quiere decir? Que desde el 27 de diciembre se roban 610 pipas menos en promedio. Y el día de hoy, anunció Andrés Manuel, que creo yo ha sido el día en el que menos combustibles se han robado en la historia de nuestro país. Solamente se alcanzaron a robar 27 pipas. De entre 780 y mil pipas que se robaban, ahora solamente se robaron 27. Entonces, sí se están dando resultados. Se va a llegar hasta las últimas consecuencias y se va a sancionar a los responsables. Y por ello es que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos pide paciencia. Nos pide que lo apoyemos, que no llevemos a cabo compras de pánico, que ya no compremos combustible robado, que ahorremos gasolina, que si nuestro tanque de gasolina está bien, pues no estemos haciendo aglomeraciones en los centros de abasto, que en este caso son las gasolineras. Y pues, para terminar, decir con datos duros, con muy puntuales, que desde el 27 de diciembre al día de ayer, se robaron, o dejaron de robarse, perdón, una cantidad equivalente a 8.540 pipas, que si las pones todas juntas serían como 80 kilómetros de pipas. Esto en comparación al año inmediato anterior, en donde se robaban casi mil pipas diarias. Y esto representa un ahorro de más de 2.500 millones de pesos que se dejaron de robar los huachicoleros. Tengamos paciencia, amigas y amigos de Guanajuato. Se está haciendo algo que nunca se había hecho. Años y años de tolerancia por parte de gobiernos panistas y priistas al robo de combustible y del que eran cómplices, ahora concluirán, terminarán. Hay un compromiso de Andrés Manuel de un combate eficaz y total a la corrupción y, en este caso, a uno de los principales productos o derivados de esa corrupción galopante que permeó durante muchísimo tiempo en el país y en nuestro gobierno, que es el robo de combustible, el huachicol. Y que estoy convencido de que si se logra combatir hasta su erradicación, en el caso particular de nuestra entidad, se reducirán grandemente los índices de violencia, de inseguridad y los homicidios que en los últimos tiempos han privado en crecimiento al alza en nuestra entidad. Va a regresar la paz y la tranquilidad a Guanajuato si se logra combatir hasta erradicar esta gran industria delictiva que representa el robo de combustible. Apoyemos a nuestro presidente, apoyemos a Andrés Manuel López Obrador y vamos para adelante. Cero compras de pánico, no hagamos aglomeraciones en las gasolineras si no es necesario. Tengamos tranquilidad, apoyemos con todo nuestro presidente. Se va a acabar la corrupción y por consiguiente se va a acabar el huachicol, el robo de combustible. Muchas gracias, muy buena noche.